Como personas mayores, por desgracia, somos de las más afectadas y de los usuarios que con más frecuencia acuden a los servicios sanitarios. Y estamos comprobando como al principio de la pandemia, cuando se desconocía más sobre ella, se desconocía más sobre los efectos, pues se restringió mucho la salida, la atención sanitaria presencial y todo. Pero ahora se conoce más, vamos conociendo que esto va para tiempo y se está deteriorando mucho la asistencia sanitaria. Lo vemos en la atención primaria, en los centros de salud, lo vemos con muchísima atención telefónica, pero además con problemas incluso para conseguir cita para la atención telefónica. Vemos colas en las puertas de los centros de salud, nos preguntamos qué pasará en el invierno, también va a estar la gente haciendo colas en la puerta del centro de salud. Eso habrá que habilitar un sistema, eso es un deterioro de la atención a las personas. Y vemos que se ha reducido muchísimo, muchísimo la atención presencial. Atención presencial que todos conocemos noticias que es necesaria y conocemos también noticias, por desgracia, en España, donde ha habido personas que por no poder conseguir una atención presencial, pues su enfermedad ha empeorado, incluso ocasionando a algunas personas la muerte, que no sabemos si podía haberse solucionado o no, pero que no ha podido conseguir cita presencial. Eso tiene que cambiar. Y desde el movimiento de defensa del sistema público de pensiones, exigimos a la Junta de Andalucía que cambie. No puede dejar que se deteriore más la asistencia sanitaria y no puede dejar que se deteriore más la atención a las personas. Las personas mayores, como he dicho, somos de los más afectados y las personas mayores estamos notando el deterioro de la atención sanitaria. Tenemos que convivir con este virus, hay que habilitar todos los medios seguros, hay que dedicar sobre todo los recursos especiales, de los gastos especiales que va a ocasionar la pandemia del COVID, los recursos que van a venir especiales por los gastos especiales del Gobierno Central, del Gobierno Autónomo, hay que dedicarlos a reforzar los servicios sanitarios con profesionales, a reforzar circuitos sanitarios seguros, pero la atención sanitaria no puede seguir así. Desde aquí exigimos a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que ponga medidas y que se produzca un cambio. Es probable que llevemos nuestro malestar donde las autoridades sanitarias de la Consejería de Salud, bien sea la Delegación Territorial de Salud, bien sea en cualquier otro sitio donde nosotros veamos que se puede hacer notar y que se puede llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública, es probable que las traslademos porque estamos viendo cómo el deterioro va día a día y esto hay que poner remedio y es una exigencia que tienen que hacer caso. Gracias por ver el video.